Hola, en este video te voy a explicar sobre una práctica que se hace en muchas granjas de cerdos en el mundo, que es la recolección de líquido de macho de forma artificial. Esta es una técnica de reproducción animal utilizada en todas las granjas del mundo para poder extraer el líquido blanco del macho y poder llevar a cabo la inseminación artificial, es decir, el macho, es decir, el berraco y la hembra nunca tienen contacto. Las razones por las cuales se hacen estos métodos es para poder hacer que el macho rinda más, es decir, en una granja un macho trabajado para inseminación artificial, es decir, recolectándole el líquido, procesarlo, envasarlo y llevar a cabo la inseminación puede abastecerte hasta por 80 cerdas, es decir, desde un punto de vista económico, vale mucho la pena adiestrar a un macho y aprender a hacer el proceso de elaboración de dosis seminales para inseminación artificial. Otra ventaja es de que el macho nunca tiene contacto directo físico con la hembra y esto es muy importante porque un macho adulto de gran tamaño y gran peso no podría montar de forma directa a una cerda primeriza, es decir, una cerda de unos 130 kilos de aproximadamente 7 meses de edad porque podría lesionarla por la diferencia de pesos. Otra ventaja es de que se van a necesitar menos machos, menos berracos en una granja trabajados para recolección de líquido y llevar a cabo la inseminación artificial en las cerdas. De esta forma una granja puede economizar recursos porque va a utilizar menos corrales porque va a alimentar a menos animales y de esta manera va a ser mucho más conveniente. Además también que en este procedimiento lo que vamos a hacer es analizar en el laboratorio a través de un microscopio y otros equipos la viabilidad y la calidad de líquido y esto no es posible cuando se hace una monta directa porque cuando se hace monta directa de un berraco con una cerda no podemos hacer una observación y mucho menos un análisis de líquido de manera que no podríamos asegurar una óptima preñez teniendo en cuenta que las granjas tenemos que tener números de alto rendimiento en la producción de nuestros animales, razón por la cual te recomendamos la inseminación artificial y para esto tienes que conocer la técnica de recolecta, elaboración de dosis y finalmente hacer la inseminación artificial.